Un grupo de seis encapuchados armados interceptó a un trabajador forestal y tras amenazarlo le robaron una camioneta con la cual ingresaron al Fundo Coipué de la empresa CMPC. En el lugar, ubicado en la zona rural, en la ruta que une Freire con Villarrica, quemaron tres camiones forestales y la camioneta que robaron para ingresar al preyo y perpetrar el atentado. Así lo indicó el coronel Maximiliano Núñez. Donde hay una faena forestal de la empresa Los Laureles, donde uno de sus trabajadores que se desplazaba en una camioneta fue interceptado por seis individuos a rostro cubierto y portando armas de fuego, el cual lo intimidan y lo obligan a trasladarse donde se encontraban tres camiones estacionados, los cuales rocian con líquido acelerante en las cabinas, procediendo a quemar estos vehículos. El delegado presidencial José Montalva dijo que el gobierno condena estos ataques que afectan a los trabajadores y a empresas de la región. También señaló que el Estado ocupará toda la fuerza de la ley para perseguirlos y desarticular a los grupos armados. Vamos a presentar en las próximas horas una querella y condenamos enérgicamente este tipo de hechos, sobre todo cuando se ataca y se pone en peligro y en riesgo hasta de la vida a personas trabajadoras, a dos trabajadores que llevan el sustento a su familia. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, dijo que el estado de emergencia no está funcionando en la macrozona sur. Este fue el atentado número 85 de este año y las provincias de Mayeco y Cautín, en la Araucanía, son las que registran el mayor número de ataques, pese a que ambas están bajo estado de excepción. Este es el atentado número 85, lo que da el año, pero es el atentado número 52 en la región de la Araucanía. El 61% de los ataques ocurren en la región de la Araucanía, lo que demuestra que algo está pasando en esa región. No hay avances en función de disminuir o detener esta violencia. El atentado incendiario fue reivindicado a través de panfletos por el grupo mapuche Hueichan Aucamapu.